El Evangelio del Rey Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Grandes multitudes seguían a Jesús Porque veían las señales que hacían en los enfermos Hermano Isidro, ¿cuáles son las señales que hace Jesucristo en los enfermos? Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan Y los paralíticos caminan Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios ¿Qué pasa con los leprosos, mi Juan? Papaito cuenta la historia que se acercó un leproso Y le dijo, si tú puedes, si tú quieres, puedes limpiarme Y se postró en tierra Y el Señor no le dijo, bueno, espérate un poquito Le dijo, quiero, sé limpio Y al instante la lepra desapareció de él ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Gloria a Dios! ¿Qué pasa con los muertos, hermana Kenia? Resucitan como Lázaro, Pastor, resucitan como Lázaro El Señor los resucita ¡Amén! ¡Amén! Bien que hediondo que estaba Lázaro Tenía cuatro días de enterrado Estaba hediondísimo Pero Jesucristo tiene poder sobre la muerte La hediondés desaparece Las malas palabras se van ¡Aleluya! Los temores se van ¡Las loqueras se van! ¡Jesucristo le dijo! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo le dijo Jesucristo a Lázaro? Vamos a preguntarle En el nombre del Señor A esta varona Vamos a preguntarle a nuestra hermana Orlinda La esposa de nuestro hermano Isidro ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Lázaro Cuando estaba bien hediondo? Cuando estaba bien hediondo Allá envuelto Amarrado con las manos y los pies Metido en el fondo de aquella tumba Hay que caminar escaleras Así bajar como tres pisos Para llevar a su hermanos por Dios Y yo seguro que Dios ¿A la tumba de Jesús? Betania, como le dijo Jesucristo desde afuera Lázaro ven fuera y que paso y Lázaro salio de su tumba resucitado con las vendas puestas y el Señor le dijo desátelo y déjenlo ir gloria a Dios dame la gloria a Dios diga gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo yo creo pueden bajarlo Dios le bendiga muy bonita las pancartas diga conmigo yo creo en los milagros de Jesús todas las cosas son posibles para Dios nada hay imposible para Dios el dijo y fue hecho el mando el mando y existió y existió Dios dijo sea la luz Dios dijo sea la luz y fue la luz y fue la luz Dios dijo sepárense las aguas de las aguas y se separaron las aguas de las aguas Dios dijo produzca la tierra hierba verde y produjo la tierra hierba verde hasta el día de hoy oiga en el nombre del Señor no solamente la palabra tiene poder en la boca de Dios Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios cuando usted habla esa palabra tiene poder creativo nunca maldiga a sus hijos nunca le diga a sus hijos carapacho tú no vas a servir para nada te doy una pata en el esqueleto y te devuelvo no no le diga esas cosas bendiga a su hija bendiga a su hijo bendiga a su marido bendiga a su mujer bendiga a la congregación bendiga al pastor bendiga a la iglesia bendiga a su gobernante bendiga a su pueblo bendiga al barrio donde usted vive bendigamos a Venezuela Venezuela es el país más rico del mundo así es no hay otro país en la tierra que tenga los recursos económicos que Dios nos ha dado somos un pueblo inteligente somos un pueblo desprendido de aquí salieron nuestros antepasados acompañando a nuestro libertador libertaron cinco naciones y nos siguieron libertando porque nuestro libertador contrajo la tuberculosis y murió en Colombia con una camisa prestada dos minas de oro las invirtió libertando a nuestros paisanos latinoamericanos de cinco naciones o sea que somos un pueblo hospedador generoso misericordioso alegre aquí hay espacio para todos vienen de cualquier país y al poco tiempo ya están enriquecidos no tenemos egoísmo bienvenidos a la patria de Bolívar alabamos el nombre del Señor diga conmigo Jesús continuamente Jesús continuamente andaba haciendo el bien andaba haciendo el bien jamás hubo engaño en su boca jamás hubo engaño en su boca jamás defraudó a nadie jamás defraudó a nadie todos los que vinieron a todos los que vinieron a él resolvieron sus problemas resolvieron sus problemas los ciegos ven los ciegos ven los sordos oye los mudos hablan los parolíticos los parolíticos los parolíticos los parolíticos diga conmigo y a los pobres y a los pobres es anunciado es anunciado el evangelio el evangelio del reino los ciegos ven los sordos oyen y esto no es en el pasado nunca diga los ciegos veían los sordos oían no 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 diga conmigo la biblia dice la biblia dice que jesucristo es el mismo que jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos el nunca va a cambiar el nunca va a cambiar esta madrugadita el señor me dio el mensaje para ustedes hoy yo no puedo cambiarlo lo que dios me da yo tengo que traerlo porque sé que es lo que ustedes y yo necesitamos diga conmigo dice la biblia dice la biblia en el evangelio según san mateo en el evangelio según san mateo y también en el evangelio según san marco y también en el evangelio según san marco en mateo 15 del 21 al 28 y en marco capítulo 7 del 24 al versículo 30 allí hay una historia que es lo que el señor les ha mandado para esta noche para que funcione su palabra para que recibamos milagros para que recibamos prodigios para que usted salga de las deudas de la miseria para que usted salga del orgullo para que usted salga de la depresión para que usted salga de la tristeza para que usted salga del estrés para que salga del vicio del pecado para que usted salga de la incertidumbre Dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina diga conmigo Dios Dios envió su palabra envió su palabra y los sanó y los sanó y los libró y los libró de toda su ruina lo que tenemos es que agarrar la palabra de Dios en el aire no deje que la palabra de Dios le pase por los lados agarre esa palabra que es suya es lo que Dios le ha mandado en esta noche dice la Biblia amados hermanos vinieron los fariseos tentando al Señor tenía muchos problemas con esos piazos de fariseos fariseos esos son religiosos que se creen mejor que Dios esos son los fariseos condenaban a los discípulos de Jesucristo porque tenían hambre y comían con las manos sin lavarse y ellos empezaron a recriminarlo y Jesucristo les digo mira lo que entra por la boca del hombre no lo contamina sino lo que sale de la boca del hombre porque de la boca del hombre salen los malos pensamientos el adulterio la fornicación la ira el orgullo la vanidad los pleitos las contiendas todas esas cosas salen del corazón el corazón no es lo que está aquí abajo cuando espiritualmente habla la Biblia del corazón se refiere a la mente que tienes en tu mente la Biblia dice que cuál es su pensamiento dentro de él tal es él tal es él si tú piensas en lo bueno delante de Dios vas a actuar bien pero si piensas continuamente en lo malo tú vas a hacer cosas malas porque cuál es el pensamiento dentro de nosotros así somos nosotros hay personas que viven pensando en la enfermedad y dicen cómo está un poquito mejor pero todavía me duele por aquí me duele por aquí me duele por aquí siempre andan desarmados por algún lugar están pitoneando nosotros debemos pensar en el poder de la palabra Jesucristo dijo que ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti vendrán sobre ti porque yo soy Jehová tu sanador yo soy tu sanador y si él es nuestro sanador nosotros vivimos sano nosotros vivimos libre nosotros vivimos alegre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios toda la gloria sea para el Señor amén diga conmigo después de esto después de esto después de ese encontronazo con los fariseos hay personas difíciles usted se pone a hablar con algunas personas a lo mejor la vecina la suegra la mujer el marido el hijo la hija el maestro de escuela o alguno de sus discípulos o tal vez de las ovejas hay personas difíciles con quien usted comienza a hablar y ya le duele la cabeza porque tiene espíritu de contradicción son personas que siempre están contradiciendo y eso no le gusta al Señor la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardío para airarse porque la ira del hombre no para la justicia de Dios que bueno cuando usted oye y que oye con humildad la palabra del Señor dice la Biblia que después de eso Jesucristo se fue hacia Tiro y hacia Sidón y una mujer cuya hija estaba endemoniada aquella muchacha amados hermanos se quitaba la ropa quedaba arrimpelado y salía corriendo por las calles como una vaca con el tetero afuera era una cosa terrible que vergüenza para aquella pobre madre que vergüenza para esa señora la había llevado a todos partes pero no le funcionó cuando oyó la fama de Jesucristo se fue a buscar a Jesucristo y Jesucristo llegó justamente a la región de Tiro y de Sidón eso es precisamente el Líbano allí llegó Jesucristo mis amados hermanos el sanador porque había una mujer necesitada Jesucristo te ha traído aquí porque conoce tu necesidad y esta noche la va a resolver esta noche te vas libre alabado sea Dios nos dice la Biblia mis amados hermanos que la mujer cuando supo que Jesús llegó a una casa y no quería que nadie supiera que llegó a esa casa venía cansado venía con deseo de tomarse un pequeño reposo ah pero la mujer amados hermanos esa mujer gritaba y gritaba y ella decía Jesús ten misericordia de mi hija que está atormentada del demonio mi gorda como decía Jesús hijo de David ten misericordia de mi Jesús ten misericordia de mi hija que un demonio nudista le atormenta le atormenta Jesucristo hacía como que no la oía como si no le interesaba el dolor de esa mujer pero si que nos duele si que siente tu necesidad aleluya la Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados tu dolor está en las heridas de Cristo y esas heridas están vivas y seguirán vivas cuando el regrese vendrá con las manos heridas así está escrito en Zacarías capítulo 13 versículo 6 y le preguntarán señor que heridas son esas en tus manos que va a decir el señor mi Juan con ellas fue herido en Jerusalén la casa de mis amigos si señor los romanos le clavaron las manos le clavaron los pies le traspasaron el costado lo coronaron con espina y esas heridas están vivas allá en el trono celestial y el vendrá con las heridas vivas además delante del señor mil años son como un día como el día de ayer que pasó y un día como mil años o sea que las heridas están fresquecitas fresquecitas en el cuerpo de Jesús el bendito carpintero de Galilea Jesucristo amados hermanos hizo como que no le interesaba el problema de aquella mujer y ella gritaba y gritaba como era que decía mi gorda Jesús hijo de David ten misericordia de mi hija socórreme Jesús los discípulos no la animaron que decían los discípulos hermano Isidro señor despide a esta mujer está ya fastidiando despídela dile que se calle no ve que fastidia ese alboroto que tiene como decía la mujer hermana Olinda señor Jesús socórreme ten misericordia de mi hija que está siendo atormentada por un demonio pero Jesucristo no le hacía caso como decía la mujer hermana Kenia Jesús socórreme auxilio necesito tu ayuda tengo una hija gravemente atormentada por un demonio auxilio Jesús hermano de repente Jesús que lástima que no hay nadie que anime que le diga a esa persona si vaya que el señor la va a sanar vaya con fe y usted va a regresar caminando no va a volver con la silla de rueda Jesús le va a sanar Jesús le va a sanar esta noche usted suelta las muletas esta noche usted suelta la silla de rueda esta noche usted se quita las gafas se quita los lentes y el que no podía ver y el que no podía oír y el que tenía problemas de columna va a recibir sanidad y el que tenía problemas problemas de varices el que tenía problemas reumáticos el que no podía doblar el que no podía respirar profundo porque era asmático el que sufría de jaqueca de altritis problemas en los riñones se van los problemas de los riñones aquella persona que tenía problemas gástricos se van los problemas gástricos la persona que tenía problemas enfermedades íntimas sida se van sida problemas en los pies pies planos sin curvatura recibe curvatura en esta noche trajo un niño con pie plano esta noche el señor le hace la curvatura mi hijo juan tenía el pie como una lancha y le oré el niño estaba de brazo todavía pero tenía los piecitos como una lancha y que pasó aquí está aquí está el puente la media está limpia verdad miren esta curvatura que tiene el pie de mi juan que dios lo bendiga ese milagro lo hizo jesucristo gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios y señor diga conmigo jesucristo le dijo jesucristo le dijo mujer mujer no está bien no es lícito no es lícito que yo coja la comida de los hijos que yo agarre la comida de los hijos para echársela a los perritos debajo de la mesa para echársela a los perritos debajo de la mesa yo he venido a predicarle a los judíos yo he venido a predicarle a los judíos como voy a tomar mi tiempo para dedicárselo a una gentil como voy a tomar mi tiempo para dedicárselo a una gentil aquella mujer se agarró de esa palabra de dios y le dijo a jesucristo dígalo conmigo señor señor tú tienes razón tú tienes razón no es justo tomar el pan de los hijos no es justo tomar el pan de los hijos para echárselo a los gatos para echárselo a los gatos a los perros a los perros a los cerdos a los cerdos las migajitas que caen son para las hormiguitas son para las hormiguitas para los gatitos para los pollitos para los perritos señor 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 no te pido el pan completo una migajita una migajita de tu compasión de tu compasión de tu amor de tu misericordia de tu misericordia señor jesús señor jesús ten compasión de mi hija ten compasión de mi hija que está atormentada del demonio que está atormentada del demonio ayúdanos señor ayúdanos señor como decía la mujer mi gorda ayúdame señor no te pido el pan completo pero aún los amos dejan caer de las migajas de la mesa y los perrillos comen solamente te pido una migaja de misericordia para mi hija sana mi hija libertala de este demonio señor sana mi hija cállate mujer déjalo quieto déjalo cállate mujer inmudece mujer jesucristo le dijo diga conmigo jesucristo le dijo jesucristo le dijo mujer grande es tu fe grande es tu fe por esa palabra por esa palabra tuya por esa palabra tuya el demonio el demonio ha salido de tu hija ha salido de tu hija ya está sana ya está sana ve 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 tu hija ha sido sanada tu hija ha sido sanada y la mujer creyó a la palabra de Dios y la mujer creyó a la palabra de Dios ve No es solamente ándate a tu casa Ve, es visualiza Comienza a creer Que ya tu hija está sana Que ya el Señor le sacó el diablo de adentro Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cuando la mujer llegó a su casa A sorpresa bien grande Diga conmigo Su hija Su hija Estaba vestida Estaba vestida Bien elegantemente vestida Bien elegantemente vestida Las ropas que había dejado de usar Las ropas que había dejado de usar Se puso su mejor traje Se puso su mejor traje Limpió la casa Limpió la casa Cocinó Cocinó Y cuando la madre llegó Y cuando la madre llegó La hija le dijo La hija le dijo Mamá Mamá Aquí se presentó un personaje Aleluya Se presentó un personaje Vestido de blanco Vestido de blanco Y me sanó Y me sanó Me dijo él Me dijo él Libre 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 Jesús me sanó Jesús me sanó Y aquella madre agradecida Ella había recibido esa palabra del Señor Aleluya Hoy te toca a ti Me toca a mí Hoy nos toca a nosotros Aleluya A Jesucristo Aleluya Dígale conmigo Dios mío Dios mío Gracias Gracias Después de hoy Después de hoy Nunca más Nunca más Seré el mismo Seré el mismo Jamás volveré Jamás volveré A quejarme A quejarme De mi preciosa Venezuela De mi preciosa Venezuela Bendeciré a mi familia Bendeciré a mi familia Bendeciré a mis hijos Bendeciré a mis hijos Bendeciré a mi mujer Bendeciré a mi mujer Bendeciré a mi marido Bendeciré a mi marido Bendeciré mi negocio Bendeciré mi negocio Bendeciré mi salud Bendeciré mi salud De aquí en adelante De aquí en adelante Voy a creer Voy a creer A la palabra de Dios A la palabra de Dios Que está escrita En número En número 1428 1428 Como dice número 1428 mi Juan Según habéis hablado a mis oídos Así hará Dios con nosotros papá Aleluya Que significa eso hermana Olinda Según habéis hablado a mis oídos Así voy a ser contigo en esta noche Tú viniste creyendo que Dios te va a sanar Tú lo hablaste, lo confesaste Te vas caminando, te vas sin enfermedad Aleluya 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 Hermanos Ya yo estoy para entregar el bastón Pero vengo en el nombre de Jesucristo Para decirles Ustedes son la generación de relevo Amén Ustedes van a ocupar el lugar de nosotros Los siervos y las siervas del Señor Hemos orado 45 años Echando fuera demonios Sanando a los enfermos Llevando la palabra de Dios Por los cinco continentes Ahora les toca a ustedes Aleluya Como generación de relevo Cuando Jesucristo se fue para el cielo No se llevó su gran poder No Él no curaba con inyecciones ni con pastillas Él no curaba un saco lleno de inyectadoras No Jesucristo sana con el poder de la palabra Amén Al que cree Todo le es posible Aleluya Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Antes de subir a los cielos Antes de subir a los cielos Estas señales Estas señales Estas señales Seguirán 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 A los que creen A los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán Fuera demonios Echarán Fuera demonios Hablarán Nuevas lenguas Hablarán Nuevas lenguas Si beben Cosas mortíferas Si beben Cosas mortíferas No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán Sus manos Pondrán Sus manos Y los enfermos Y los enfermos Sanarán Sanarán Oiga Estas señales Seguirán A los que creen Esta noche Yo voy a orar Por ustedes Para que el Señor Les unja Para que reciban Ese poder glorioso Y que cuando usted Ore por sus hijos Por la familia No me le va a cobrar nada De gracia recibiste Da de gracia Yo no cobro nada Usted no va a cobrar nada Porque el milagro No lo hace usted Ni yo Sino El Señor El Señor Toda la gloria Sea para Dios Diga conmigo Estas señales Estas señales Seguirán a los creyentes Seguirán a los creyentes A los que creemos A los que creemos Que Jesucristo Que Jesucristo Es nuestro salvador Es nuestro salvador El Hijo de Dios Levante la mano del cielo Diga yo creo Yo creo Que Jesús Que Jesús Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Deje la mano levantada Los que están en la casa Levante la mano con nosotros Todo el que está en la casa Levante la mano con nosotros Allí frente a su radio Dios le está hablando No solamente aquí A el estado Lara Barquisimeto Las multitudes Que han venido De nueve estados venezolanos En el centro del país Dios le está hablando A la gente Que nos están escuchando En Israel En España En Asia En el continente Latinoamericano Nos están oyendo Alrededor del mundo Pongan la cara bonita Ustedes están saliendo Para toda la tierra Estamos haciendo videos Seguiremos pasando En las naciones Pero ahorita Te están viendo En los cinco continentes Pongan la cara de fiesta Aleluya Gloria a Dios Alce esa mano Hacia el cielo Y ahora Voy a hacer Lo que tengo que hacer Amén Voy a entregarlos A todos En las manos Ensangrentadas Del bendito Carpintero De Galilea Y yo con ustedes Porque también Yo soy pecador No vayan a creer Que soy un marciano Que vengo De la luna Que vengo No señor Yo soy un pecador Como ustedes Pero ya yo Me arrepentí Y cada vez Que le digo a la gente Que se arrepientan Yo también Me aviento La mano Sobre el corazón Vámonos Zumba esa mano Sobre el corazón Inclina tu cabeza Vamos a hacer La oración De arrepentimiento Diga conmigo Y dígalo fuerte Que nos oigan en el cielo Diga Dios mío Dios mío No más fuerte Más fuerte Vamos a ver Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti señor Yo vengo a ti señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Me reconozco pecador Me reconozco pecador Yo soy pecador Yo soy pecador No he honrado a mis padres No he honrado a mis padres He dicho la mentira He dicho la mentira He sido orgulloso He sido orgulloso He sido orgulloso Soberbio Soberbio Altivo Altivo Vanidoso Vanidoso Me he creído mejor que los demás Me he creído mejor que los demás Por eso señor Por eso señor Te pido perdón Te pido perdón Humilde como un niño Humilde como un niño Confieso mis pecados Confieso mis pecados Reconozco Jesús Reconozco Jesús Que tú moriste Que tú moriste En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Para salvarnos del infierno Para salvarnos del infierno Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Colgado en el madero Colgado en el madero Pero tú ocupaste mi lugar Pero tú ocupaste mi lugar Moriste por mí Moriste por mí Fuiste sepultado Fuiste sepultado Y conforme a las escrituras Y conforme a las escrituras Resucitaste al tercer día Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Subiste a los cielos Está sentado a la diestra del Padre Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Y de allí has de venir Y de allí has de venir A juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Y te recibo a ti Y te recibo a ti Como mi Salvador Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Yo recibo a Jesús Como mi Salvador El Hijo de Dios Mi dueño Mi Señor Mi Rey Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi refugio Mi refugio Mi esperanza Mi esperanza Mi todo Mi todo Señor Jesús Señor Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre No me dejes nunca No me dejes nunca Y mañana Cuando yo muera Cuando yo muera Vendrán los ángeles de Dios Para los ángeles de Dios A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A vivir contigo A vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol En la nueva Jerusalén Con millones y millones Con millones y millones de ángeles Serafines Serafines Jeruines Jeruines Arcángeles Arcángeles Y millones de redimidos Y millones de redimidos Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Y allí estaremos contigo Allí estaremos contigo Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Donde no hay tristeza Donde no hay tristeza Ni enfermedad Ni enfermedad Ni pecado Ni pecado Ni dolor Ni dolor Oh gracias Señor Oh gracias Señor Por haberme escuchado Por haberme escuchado Por haberme salvado Por haberme salvado Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Injértame Injértame Con la familia de Dios Con la familia de Dios Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Donde vives tú Donde vives tú Salva mi familia Salva mi familia Dame el gozo Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Gracias Padre Gracias Padre Soy tu hijo Soy tu hijo Tú eres mi padre Tú eres mi padre Para siempre Para siempre Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta que gira En este planeta que gira Y que da vuelta Alrededor del sol Ahora tengo hermanos Ahora tengo hermanos En todas las naciones En todas las naciones Y arriba en el cielo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios No me avergüenzo No me avergüenzo Del evangelio Del evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Buscaré la iglesia más cercana Buscaré la iglesia más cercana Me voy a congregar Me voy a congregar Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Y ahora Me preparo Me preparo Para recibir el poder Para recibir el poder Para echar fuera demonios Para echar fuera demonios Y sanar a los enfermos Y sanar a los enfermos Como hijo de Dios Como hijo de Dios Tengo el derecho Tengo el derecho De sanar enfermos De sanar enfermos Y echar fuera demonios Y echar fuera demonios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén